Bueno, escuchen esta que está buena. No la tenemos esa, pero seguramente si es alguna canción está en el repertorio. Si es algún personaje pronto estará preso. Antiojos negros de Karen, auriculares en la sien. No me escucha, no me escucha. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo debe ser el fe que está tirado en el mar. Tienes solo una cosa en él, solo una chica tonta, más bajo el suelo. Bien, tonta. Como una propaganda denunciando. Él sabe cómo impresionar, caminando como danza. Él es Eva y ella. Y yo estoy en cualquier planeta presente a todo la paz. Y yo estoy en el mar. Las plumas del cabo real oscurecen al sol. Y yo estoy en el mar. 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 Con la piel Yo puedo contagiar Yo nací para mirar Lo que pocos pueden ver Yo nací para mirar ¡Mira! 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 Adán le ofrece una masada Nunca le hiciste de probar Ahora estimula su membrana por la hotline En escenario solitario, la gente se ama un poco más Y hasta los pobres millonarios se pueden encontrar Cayeron los auriculares y los anteojos de carey La luna va para los telones, esta noche otra vez Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego